El último vencedor nacional de John Encubi, el mismo año que se trató... Un cross con una tradición grande, con unas bases estabilizadas, con un público que entiende de lo que es ser atleta, de estar ahí, de lo que es animar desde el primer momento, de animar a todo el mundo, no solamente a los primeros, sino a todo y de acogerles a todos. Yo tenía que ir buscando también crosses, porque antes los crosses del campeonato del mundo eran siempre con barro, entonces era muy diferente correr en Zaragoza a correr en campeonato del mundo, entonces tenía que buscar también crosses de barro, entonces aquí en el norte era lo ideal, porque luego iba a ser campeonato y ya habías corrido ya en ese ambiente, entonces a mí me venía fenomenal. Aparte de regresar a El Goibar, del cual tengo un recuerdo buenísimo de los dos años que vine, pues se ponía a reencontrarme con muchas amigas y luego la gala fue preciosa, fue muy emotiva, yo no me esperaba, yo pensaba que hablaríais algo del 75 aniversario, pero no pensaba que nos ibais a nombrar uno a uno, a dar el libro, es muy bonito y muy emotivo lo de la hija de Belén Azpeitea también. A veces dicen que no tienes que vivir del pasado, que al final tienes que vivir el presente, pero es que momentos de estos donde te hacen revivir el pasado, te hacen sentar las bases donde estás ahora, de sentirte realmente más orgullosa de lo que eras y de lo que, bueno, como la gente te sigue admirando, ¿no? Entonces te ponen el momento, en el lugar y, bueno, que quizás entonces pues eran momentos muy pasajeros, fugaces y ahora el recordarlos y volverlos a vivir es como que te hacen ser muchísimo más grande de lo que eras entonces, es lo que ocurrió ayer en la gala. Ha sido una emoción continua. Me hizo mucha ilusión que se acordasen de mí, de que había ganado el club de Goibard y luego pues eso, encontrarme con las compañeras, pues ha sido, bueno, emoción tras emoción. Muy emocionadas todas, ¿eh? Muy bien. A mí es una cita, pues eso, que todos los años, si se puede o no se puede fallar, hay que ir a ver, porque al final es algo que tiene el Goibard, que no tienen los demás pueblos y para mí, si te gusta el deporte, es algo muy bonito, aunque haga mal tiempo, aunque nieve. Pues para mí ha sido muy bonito, además correr con él, poder correr con él, ya le he animado cuando le hemos pasado corriendo y correr con mis niños, con un campeón del mundo de cuando yo tenía la edad de mis hijos, porque eso era hace 30 años, y es cuando yo tenía la edad de mis hijos, poder decir que he corrido con él, pues para mí ha sido muy bonito. Y ves que la gente se vuelca totalmente, y ves a todo el pueblo involucrado, entonces vienes encantada, la verdad se ha dicho, ¿eh? Y aquí vienen los mejores corredores del mundo siempre, que igual no les conoces, pero sabes que son campeones olímpicos, o de los primeros del mundo, y para mí, pues eso, pues con una pequeña ayuda, pues que todos los años pueda repetirse un coros como este, de categoría mundial, pues para mí no es dinero eso que se paga. La chica, la chica negra de escalería. La chica negra de escalería. La chica, 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 la Cuando hemos venido a correr aquí, como siempre te han tratado con tanto cariño, pues que ya reconoces eso como, no sé, un ambiente de cariño, de unión y todo, y nada más de que me lo dijeron, pues que me apreciaba venir un montón, y a mi marido también, ¿eh? Vinimos con mucho ilusión. La gente me conoce más que en Palencia. Tengo la ocasión de hablar con ellos y saludarles, pues, no sé, como que soy del Goibar, ¿no? Que tengo algo que les penetra dentro y eso no cabe duda de que es que porque he ganado cinco veces el campeonato del Goibar, el cross internacional del Goibar. Yo recuerdo que, bueno, pues nos acogían, como además yo era muy niña, muy cría, entonces en aquellos años y venía y, bueno, me encontraba con este espectáculo y esta acogida, la verdad que era impresionante. Lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo. Muy dura, sí, sí, muy dura, porque como buen país vasco, pues, solía llover, había barro, era cemento, la famosa fábrica, los tendales de las casas por las, pero yo tengo muy buen recuerdo, porque debía estar en forma y, bueno, porque me acuerdo, me parece recordar que Montse quedó segunda ese año que yo gané y en Carna Scudero quedó tercera y me encontré, pues, muy bien y ya notaba yo que llegaba al estadio y digo, uy, sí, sí voy, sin que me sigan muy de cerca y eso era una gran alegría, porque significaba menos sufrimiento que si te apuraban. Muy buen recuerdo tengo de ese año. En la tienda de ropa que la están cerrando por jubilación, que es donde se exponían todos los trofeos, que ganaba la gente, nos enseñaba unas fotos impresionantes, pero es que la dueña se emocionaba solamente con hacerse una foto conmigo, porque la digo, mira, bueno, la primera que me emocioné fue yo, que dije, mira, esta soy yo, ¿sabes? Por verme en una foto de estas antiguas, en blanco y negro, que eran preciosas, fue ella emocionadísima por hacerse una foto conmigo, digo, mira, no, la emocionada soy yo, realmente, porque la verdad que aquí es que sí, todo el mundo te quiere. La entrada en el estadio, que es muy agradable, porque la verdad es que anima muchísimo la gente en el Goldberg, en el Cross del Goldberg siempre, o sea, casi todo el circuito había gente animándote, y luego la entrada del estadio para un atleta, cuando entras un poquito más cómodo, pues una felicidad enorme, y luego la chapela, la entrega de la copa, muy bonito, muy feliz, me volví a casa. Cuando iba a comer a un restaurante típico de aquí, del pueblo, pues me decía el señor, tú, si quedas el primero, tienes angulas, y si quedas el segundo, también tienes angulas, y si quedas el tercero, mientras subas al podio, tienes angulas. Nada más entrar en el Goibar, hueles al cross, yo siempre lo digo, que es que su gente lo lleva en las venas, es que les pinchas y, bueno, sale el cross del Goibar por sus venas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Juan Muguerza Sassieta nació para ser corredor, para ganarle tiempo al tiempo. Tenía prisa por vivir, y víctima de la guerra, la muerte le pilló desprevenido. A los seis años de su muerte, en 1943, aficionados al atletismo del Goibar, organizaron un cross en homenaje a Juan Muguerza, y aquella iniciativa descubrió el Goibar al mundo. El Goibar ha sido una villa industrial desde su fundación por Alfonso XI en 1346. Conocida como la capital de la máquina herramienta, la industria ha situado internacionalmente al Goibar. Pero no solo eso. El Goibar izan da esaguna, capital de la máquina herramienta, eta esan izan dio bere bai. Baina, emendauka gubeste, zatitxo bat ere bai, joe, irroga eta maa bosturte ingo ditxuana. Se maten dio crossak el Goibarri? Leio, ireki, ireki bat, ba munduan sabaltzeko. Gure errixan izena, eta, bueno, proba horren bichartes, el Goibar tarron izena, eta el Goibar izena, eta gure errixa mundu da tutxendo. Quizás debido a este hecho, ha pasado a ser en los últimos 75 años el punto de encuentro de los mejores corredores de cross del mundo. Hemos visto correr en el Goibar a campeones europeos, mundiales y olímpicos. Al principio, sin embargo, solo participaban corredores vascos. Entre 1943 y 1949, tenía lugar en verano, en las fiestas de San Bartolomé. No se realizaba en un circuito cerrado, sino que transcurría por las sendas de los caseríos del Goibar. Prudencio Ayerra, Joaquín Escudero, José Marigarín y Simón Aldazabal, fueron los vencedores de aquellos primeros años. En 1951, como todo cross que se precie, pasó a disputarse en invierno y se trasladó al circuito de Lerún, comenzando a cimentarse el propósito de los componentes del Club Deportivo del Goibar. Pachirizar, Lucas Laraza, Benito Alday, Fernando Aguilar y Aspiros, fueron los más rápidos en aquellos primeros crosses de invierno. A partir de 1958, el Club Deportivo contó con la colaboración de la Sociedad Egotóquil. Atención al moreno que va en cabeza. Es el etíope Mamowolde que desde el segundo kilómetro ya no perderá esta posición hasta la meta. En 1963, Egotóquil se responsabilizó de la organización e inmediatamente se convirtió en una prueba internacional. La Sociedad Egotóquil, con el loro ámbolo como testigo, dio durante años cobijo a atletas como Mamowolde, Stewart, Aro, Kuja, Batty, McLeod o López. Si ámbolo contara lo que escuchó y vio por aquel entonces, con el afán de mejorar el prestigio de la prueba, los miembros de Egotóquil dieron un paso más. Trajeron al más importante del momento, el etíope Mamowolde, sucesor de Abebe Vikila. Wolde ganó cuatro veces en Lerún, 1963, 1964, 1967 y 1968. Con esta cámara está realizada la fotografía que tengo a mi espalda, en la que aparece Mamowolde en el antiguo circuito de Lerún, que hoy día ya no podemos verlo y que forma parte de la historia y del recuerdo. Como sucediera con Juan Muguerza, para Mamowolde, tampoco fue fácil el final de su vida. Tras pasar nueve años en la cárcel bajo una dudosa acusación, murió al poco tiempo de ser puesto en libertad. Los etíopes le despidieron como se merecía, pues tanto él como Vikila fueron la semilla que dio lugar, entre otros, a atletas de la categoría de Gabré Selassiei, Derartu Toulou, Tirunes Dibaca o Kenenisa Bekele. Mamowolde permanece también en el corazón de los habitantes del Goibar, como artífice de la fama e internacionalización de su cross. Mamowolde permanece también en el corazón de los habitantes del Goibar. En el año pasado, en el año pasado, y en el barrio el barrio en el cartel de la insinia. Y en un kilómetro, en miles de carreros, nosotras, 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 nosotras. Y ahora mismo, nosotras, 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 nosotras. No, en la región, nosotras, 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 Y, bueno, ahora, más la situación, nosotras, que las cosas, nosotras, otras cosas, Se es algo que nosotras, no, 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 nosotras, ¿verdad? de fiel en el momento, sin lavado, escupeta, Bala, la gente que hace mucho. Pero también hay lugar y más en el guretzano es mejora. que estaba en la biblia. Esto también era mejor. Lo destruyó a los alquileres. Los burles eran mejoras. No, 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 no. Muchísimos venían a correr y venían con alpargatas y había incluso algunos que corrían descalzos. Entonces, unas buenas zapatillas y un buen jersey pues era un buen premio. Y allí tenían los 10 primeros opción a elegir, entonces eran pues los mejores, entonces solía ser pues una televisión, una escopeta que siempre había, Uno de los mejores premios que regalaba Santolalla, luego frigorífico, pero bueno, eso fue en los primeros años. Luego ya prefería no máquinas de coser, había los relojes de oro. Las estrellas más importantes del firmamento atlético han pasado por el Goibar desde 1963, primero en Lerún y más tarde en Mincheta. Mariano Haro, en su momento uno de los mejores atletas de cross, ganó cinco veces en Lerún, marca que nadie ha igualado en categoría masculina. Sobre todo lo que más recuerdo de todo, más que todos los triunfos, era de las angulas. Me decían cuando llegaba, Mariano, ya sabes que tienes que ganar, que las angulas están preparadas. Y era el único atleta que comía angulas, por lo cual hacía todo posible por ganar. Es verdad que cuando quedaba el segundo, que también he quedado, y el tercero, pues como era una gente encantadora, pues también me daban angulas. El Goibar era más familiar, como eran otros crosses, pero en el Goibar era, bueno, yo diría que era uno de la familia. En los primeros 23 años, en el Lodazal de Lerún, solo compitieron los hombres. Fue en 1968, cuando la sociedad Egotoki decidió dar un paso más y abrir sus puertas a la categoría femenina. La guipuzcoana Cora Fuentes fue la vencedora aquel año. Después de pensar que había sido casualidad ganar el campeonato de España, llegar al Goibar, que ya había nivel más elevado, que ya el grupo femenino ya estaba empezando a pisar fuerte, pues saber que esa carrera la fui dominando y ganarla, y saber sobre todo que era la primera edición, pues pensábamos que ya las mujeres empezábamos a tener un poquito de fuerza, un poco de pisar fuerte en el deporte. Y luego coincide que en esa, también en ese cross de Moguerza del Goibar, viene Mambo Golde como primer año también, y no tenía zapatillas, no las encontraba. Entonces entre los hombres los números eran muy grandes, Mambo Golde tenía el pie muy pequeñito. A ver, a ver, megafonía, ¿quién tiene un número 37? 37, y yo justo acababa de llegar a meta, y me dijeron, ¿qué número tienes? Digo, pues 37, vamos, quítatelas, con todo el barro que tenía, directamente, él ya las tenía ya preparadas, se las probó y muy bien, me hacía así con el gesto de que muy cómodas, e inmediatamente ganó también en la carrera con esas zapatillas. Estuvieron colgadas la federación no sé cuántos años, porque eran dos carreras importantes, la mía por primera edición, y la de Mambo Golde, que fue ganando por todo el circuito europeo. Muy, muy buen recuerdo. La organización, la verdad que es una auténtica maravilla, como lo han ido haciendo, todo el voluntariado que tienen, como llegan a conseguir las cámaras de llamada tan perfectas, las salidas a, tanto salidas de carreras, inclusive en escolares, lo organizan de tal forma que creo que han llegado a conseguir, para mí, un evento importantísimo. Y un ambiente de cross country, de verdad, cross country importante, creo que le han dado un valor muy, muy importante. Cross Muguerzago Viva, ahora es de renombre muy internacional. Después, llegarían Belén Aspeitia, Carmen Valero, Amelia Lorza o Muka Murenzi, y a partir de 1992, Ana Isabel Alonso, Berardo Tulu, Edith Masay, Fernanda Ribeiro, Julia Vaquera, Kelete Burka y tantas otras. Pero merece una mención especial Belén Aspeitia. La donostiara se impuso en seis ocasiones, logro que parece difícil de superar. Ha sido especial la relación del Goybar con el Reino Unido. Hubo un momento en el que los atletas de Inglaterra, Escocia y Gales eran capaces de hacer frente a los africanos, y los espectadores del Goybar se sentían de alguna manera representados. A Melvin Batty le siguieron Roy Fowler, Lucky Stewart en tres ocasiones, Mike McLeod, John Wilde, Steve Jones, Emma O'Marin y John Brown. Recuerdo. En el año pasado, en inglés se lo llamaba a la falsera. Se lo llamaba a la cuadrilla de San, pero no lo llamaba a la falsera. Mientras los atletas de Etiopía, Reino Unido, España, Finlandia y Portugal ganaban escopetas, frigoríficos o máquinas de coser en el Goibar, en Kenia, casi sin darse cuenta y abocados por su modo de vida, comenzaban a gestarse los campeones del futuro. A partir de los Juegos Olímpicos de México, Kenia comenzó a hacer sombra a Etiopía. En la década de los 70, los etíopes lideraban los crosses ante los kenianos, pero las tornas cambiaron en la siguiente década. En 1987, Paul Kipkoets dio toda una exhibición en el Barrizal de Lerún y seis meses más tarde, se colgaba la medalla de oro en la carrera de 5.000 metros del Mundial de Atletismo en Roma. Kipkoets fue el primero, pero tras él, llegaron muchos otros keniatas que vencieron en el Goibar. En 1988, Joren Gugi vino al Goibar como campeón del mundo. Y si bien el año anterior sucumbió en el Barrizal de Lerún, pudo superar al compatriota Paul Kipkoets. En aquel verano olímpico, se adueñó de la medalla de oro de los 5.000 metros en Seúl. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta por todo sea! ¡Aguanta por todo! ¡Vamos! La impotencia de Domingos Castro en 1992 es una de las últimas imágenes de un lerún que se apagaba con aquellas amargas lágrimas. El circuito de Lerún debía cubrir otras necesidades del municipio y se puso fin al sonido de los clavos, al paso de la fábrica, al recorrido entre forjados o esquivos tendederos o al calor de sus gradas. El cross más curioso, especial e inclasificable del mundo daba por concluido su periplo. La impotencia de Domingos Pero en Egotoki no se durmieron en los laureles y no tardaron en encontrar un sustituto al circuito de Lerún y así estrenaron Mincheta en 1993. Muchos dudaron en aquel momento de un circuito a medio acabar y seco, pero Fita Vallesa y Heile Guebre Selassie se encargaron de darle el esplendor merecido. Tribunan Pagilan dao aldapa bat, juten da, eskumbaz eskerrea. Dale lengo cosa, un día cansado, vizcate, jentía, vizcate nervioso, está aquí ser, da momento batían, campo ticulzen, da, así sean, dan, en el que guste, así sean, al revés, jiotzen, al dapa, jiotzen, así sean, bañagero, con punto de usan asuntúa, da, eserre, está, 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 Vallesa se encontraba en su mejor momento y Guebre Selassie, que comenzaba a despuntar internacionalmente, se convirtiría en uno de los mejores corredores de fondo del mundo. Si Wald internacionalizó el cross del Goibar, fueron Vallesa y Gebre Selassie los que le dieron los parabienes internacionales a este nuevo circuito. En los años posteriores, Brahim Lalafi, Fernanda Ribeiro, Paulo Guerra, Derartu Toulou y Paul Koech, entre otros, cruzaron en primer lugar la meta de Mincheta. Aún así, y con la intención de llegar más lejos, quisieron traer al cuatro veces campeón del mundo, Paul Tergat. Y lo consiguieron. El campeonato del mundo en Belfast. En 2001, llegó al Goibar el único atleta que se iba a acercar a la marca de aro, Abraham Chebih. Superó a Tergat aquel año y fue capaz de ganar el cross en otras dos ocasiones. ¡Gracias! 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 Su carta de presentación no se hizo esperar y para el segundo año como organizadores ya consiguieron la participación del mejor entre los mejores. Kenenisa Bekele. Con unos u otros organizadores, el cross del Goibar nunca ha perdido su categoría. ¡Gracias! 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 Además de reforzar la categoría Junior, se creó el premio Mammo World. Mike McLeod, hijo del escocés que ganó en Lerún en el 79, ganaba en Mincheta 25 años después. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Amendikan ahorrera, maia honetan jarraitzea da, eta, bueno, beti izango dugu moduan, alik eta ikuskizuna hundiena, ematea, egun horretan elgoi barren, es. Eta, horrela, beti izango dugu elgoi barrerria, amendikan kanpo asko entzun izango da, eta, bueno, guretzako hori izango da elburotako bat. Eredu bat, dauzakitzeko modu bat, dauzakantoratzeko modu bat, kompromiso bat, erritarren kompromiso bat, ez bakarrik, karrere ikustera hon, baizik, eta, datorrena, datorrena, elgoi barra datorrena ikustera, ero datorrena parte hartzera, adina kontutan egu kibe, maia kontutan egu kibe, ba, alegiko mantentzen da narreta, ero jarrera, berezi hori, nikustot hori da hori korosanen inguruan, eta hori da, urte-surte, bantendu, al izan dana, eta nikustot hor da goala secretua, eta hori, lortzen bo hori mantentzen daia eguela, bat nikustu hori, korosanen tortitzuna, bermatu da goala. Han pasado 75 años desde que aquellos amantes del atletismo decidieron organizar el primer memorial Juan Muguerza Año tras año han ovacionado por igual a Corofuentes, Belén Aspeitia, Martín Fiz, Diego García o cualquier otra estrella internacional Es la semilla que sembró el club deportivo, que supo mantener la sociedad de Gotoki y cuyo fruto recogió con ánimo el club atletismo Mencheta Desde Prudencio a Hierra, pasando por Mamogold, Corofuentes, Belén Aspeitia, Edith Masai, Tergat, Chevi, Bekele y Comon Hasta llegar a Txeptegei y se enberete feri En este mundo en el que el dinero lo puede todo, el Cross del Boivar camina firme Con su particular manera de hacer las cosas por la senda del futuro Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Mi recuerdo de Corosera, pues ir con mis padres y con mis primos y como que dicen familia al campo de fútbol de Lerún y pues era como una rutina de todos los años, de ir con el bocata de chorizo, con... Y eso, ir a pedir autógrafos a los corredores y todos los años ibas a casa con no sé cuántas firmas y para mí era ilusión, sí, de niño. Muy buenas tardes, Garasi, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la gala 75, aniversario del memorial Juan Huberza del Goibar. Un cross auténtico, un cross emblemático y sobre todo correr con la gente de aquí, de este pueblo. Un cross con una tradición grande, con unas bases estabilizadas, con un público que entiende de lo que es ser atleta, de estar ahí, de lo que es animar desde el primer momento, de animar a todo el mundo, no solamente a los primeros, sino a todo y de acogerles a todos. Yo tenía que ir buscando también crosses, porque antes los crosses del campeonato del mundo eran siempre con barro, entonces era muy diferente correr en Zaragoza a correr en el campeonato del mundo, entonces tenía que buscar también crosses de barro, entonces aquí en el norte era lo ideal, porque luego iba a ser campeonato del mundo y ya habías corrido ya en ese ambiente, entonces a mí me venía fenomenal. Aparte de regresar al Goibar, del cual tengo un recuerdo buenísimo de los dos años que vine, pues se ponía a reencontrarme con muchas amigas y luego la gala fue preciosa, fue muy emotiva, yo no me esperaba, yo pensaba que hablaríais algo del 75 aniversario, pero no pensaba que nos ibas a nombrar uno a uno, a dar el libro, es muy bonito y muy emotivo lo de la hija de Belén Azpeitea también. A veces dicen que no tienes que vivir del pasado, que al final tienes que vivir el presente, pero es que momentos de estos donde te hacen revivir el pasado, te hacen sentar las bases donde estás ahora, de sentirte realmente más orgullosa de lo que eras y de lo que, bueno, como la gente te sigue admirando, ¿no? Entonces te ponen el momento, en el lugar y bueno, que quizás entonces pues eran momentos muy pasajeros, fugaces y ahora el recordarlos y volverlos a vivir es como que se te hacen ser muchísimo más grande de lo que eras entonces, es lo que ocurrió ayer en la gala. Ha sido una emoción continua, primero me hizo mucha ilusión que se acordase de mí, de que había ganado el club del Goibar y luego pues eso, encontrarme con las compañeras, pues ha sido, bueno, emoción tras emoción. Muy emocionadas todas, muy bien. A mí es una cita, pues eso, que todos los años si se puede no se puede fallar, hay que ir a ver, porque al final es algo que tiene el Goibar, que no tienen los demás pueblos y para mí, si te gusta el deporte, es algo muy bonito, aunque haga mal tiempo, aunque nieve. Para mí ha sido muy bonito, además correr con él, poder correr con él, ya le he animado cuando le hemos pasado corriendo y correr con mis niños. Con un campeón del mundo de cuando yo tenía la edad de mis hijos, porque eso era hace 30 años y es cuando yo tenía la edad de mis hijos, poder decir que he corrido con él, pues para mí ha sido muy bonito. Y ves que la gente se vuelca totalmente y ves a todo el pueblo involucrado, entonces vienes encantada, la verdad se ha dicho. Y aquí vienen los mejores corredores del mundo siempre, que igual no les conoces, pero sabes que son campeones olímpicos o de los primeros del mundo y para mí, pues eso, pues con una pequeña ayuda, pues que todos los años pueda repetirse un coros como este, de categoría mundial, pues para mí no es dinero eso que se paga. ¡Gracias. 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 Gracias. 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 Saludos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la gala de la Asociación Nacional de Organizadores de Croses que por primera vez en su historia se celebra en tierras vascas, concretamente en el Goibar. Lorea, muy buenas tardes. Arratxaldeon, Alberto. Arratxaldeon, eta ongietorri guztioi, agintariak, atletak, antolazaiak, jarretzaiak, babesleak, erritarrak, eskerrik asko, gaur hemen izateagatik. Eta eskerrik asko, txalaparta eta alboka hotzei. Hemos empezado con algo absolutamente tradicional y único, un lujazo. La alboka, un instrumento cuya base es el cuerno de vaca, y la txalaparta, con ese sonido de ese instrumento típico vasco que se usaba hace muchísimos años para anunciar las fiestas y con él se comunicaban también las gentes, por ejemplo, de un caserío a otro. Bi euskarri eta hola, besterik ez musikatrezna bat sortzeko, konpainian jotzen den instrumentua da, horregatik txalaparta ez da instrumentu hotze bat, elkarrekin sortu beharreko zerbait baizeik. Elkarrekin bate egite horretatik sortzen den jokoa desorekaren eta horrekaren arteko jokoa noinarritzen da txalaparta. Egun instrumentu bezala esagutzen duguna, festarekin lotuta esagutu dugu beti, festa iragartzeko eta baita komunikatzeko ere. Baserretatik batetik bestera kontua kontatzeko. Alboka ere, festagiroko instrumentua da, eta instrumentu horiekin mendetan lortu dena, hau da, elkartopatza eta festa egitea hori da gaur hemen adegin asmoduguna. Festa eta ongi pasatzea. Ongi etorri. Ia hon tenemos otro honor, el honor de ser recibidos a modo de reverencia y bienvenida por un solemne y elegante aurresku. Rogamos a todos los presentes que nos pongamos de pie. Para escuchar esta bienvenida. Hasi aurretik ongi etorria emanaigen izueke, eta eskerrona adierasi. Gauza bakarra eskatuko dizuegu, sutik jarzea, aurresku hau zuentzada. Gauratik ongonaAwKena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Hizo mucho viento! ¡Gracias por ver el video! 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 Gizonescoetan sabiduna, Oaxim Oumais. Entrega Gorka Garaizabal, concejal de deportes del Ayuntamiento de El Goibar, y recoge en nombre de Oumais su entrenador Antonio Serrano. Gorka Garaizabalek, El Goibar Coudaleko Quirol sin negocia que mango dio esa día, eta Antonio Serrano que entrenaza ya ya soko du. Oaxim está entrenando ahora mismo en Altitud, en Etiopía. Estuvo este año en Atapuerca, en Soria, en Ventadebaños y en Sevilla. Gracias. Vamos ahora con la categoría Sub-20 femenina, trofeo también Burgos Alimenta. Burgos Alimenta, Sub-Bogeixaría, emab cumesco en Xanda da Orain. La ganadora de cerquita de aquí del Goibar, Yune Arbeo de Durango. Entrega Joseba Bilbao en representación del Cross de Amor Evieta y recoge la propia Yune Arbeo. Yune a quien hemos visto este año en el Cross de Venta de Baños, en Amor Evieta, en la Sarte y también en el Goibar. Yune que tiene ya en su poder, enséñalo bien, Yune, para la foto, esa huella sobre barro que es desde hace muchos años seña de identidad. Dela Anok en esta gala de trofeos. Yune, buenas tardes, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿qué supone para ti este premio, Yune, este reconocimiento? Pues me supone un orgullo y mucha felicidad porque siempre es bonito que se reconozca el trabajo que estás haciendo durante la temporada. Y pues estoy muy contenta de recibir este premio. Recuerdo que hablamos en la Sarte, ¿verdad? Antes de la carrera, diciendo lo tienes ahí, al final lo conseguiste. ¿Para ti qué supone el Cross en tu carrera, teniendo en cuenta todas las especialidades? Pues es una... o sea, el Cross es muy importante para mí en la temporada porque es... o sea, la media temporada dedico al Cross, entonces es muy importante y me gusta mucho esta modalidad. ¿Objetivos ahora ya para verano, Yune? Cuéntanos. Pues voy a hacer obstáculos, 3.000 obstáculos en pista y pues hacer lo mejor que pueda y la mejor marca que pueda. Pues que tengas mucha suerte. Este aplauso también es para ti. Gracias, Yune. Vamos ahora con los trofeos. Fundación Antonio Serrano, novedad este año, a los mejores sub-23 de la temporada. Para entregar los trofeos rogamos que suban, por favor, Pilar Martínez, secretaria de la Fundación, y Antonio Serrano, presidente de la Fundación, que lleva su nombre. Fuerte el aplauso para los dos. Antonio Serrano, Fundación Sarriak, banazte kounea da orain, lembora dico sub-ogeta iru onen entzako Sarriak dira, eta Sarriak emateko gurekin ditugu Pilar Martínez eta Antonio Serrano. Antonio Serrano, ganador aquí, como recordaréis muchos también, en el Cross del Goibar. Empezamos por la categoría masculina. Gizoneskoetan, bigarren saizatua. Recordamos que, según las bases, en este caso se entregan premio a segundo y primero. En primer lugar, vamos con el segundo de la categoría masculina, el madrileño Amin Hougmi. Entrega Pilar Martínez. Gizoneskoen, bigarren saizatua, sub-ogeta iru categorian, Amin Hougmi, Pilar Martínez en escutir, yasoko du Sarriak. El madrileño a quien hemos visto este año en Atapuerca, Soria y Alcobendas, y luego en Aranda, Sevilla y también en el Goibar. Gracias Amin, enhorabuena. Vamos ahora con el ganador en categoría masculina. Vallisoletano, de Medina del Campo. Ha corrido ocho de nuestros crosses. Atapuerca, Alcobendas, Cantimpalos, Venta de Baños, Amorevieta, Sevilla, el Goibar y la Sarte. Entrega también Pilar Martínez y recoge fuerte el aplauso para él, Sergio Garrido. Gizoneskoen, mayan, sub-ogeta iru categorian, leen en gozaría. Sergio Garrido, renfada, Pilar Martínez en escutir, yasoko du Sarriak. Gracias Amin. Gracias Amin. Gracias Amin. Sergio, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas. Bueno, ocho crosses de los trece que tiene la NOGNI, que es decir, tiene que también para ti, igual que para June, el campo a través es importante en tu carrera, ¿no? Sí, la verdad que para mí es una de mis cruas favoritas, la verdad, pues me parece casi lo más bonito que hay y está muy infravalorado mundialmente, la verdad. Igual que la categoría sub-23, no se dan muchos premios, o sea que imagino que muy agradecido a la fundación que lleva el nombre de Antonio Serrano, ¿no, Sergio? Sí, muy agradecido porque además es un apoyo, sobre todo ahora que estamos en tiempos difíciles. Y de cara a verano, como June, lo tuyo también son los 3.000 obstáculos, ¿no, Sergio? Sobre todo, ¿qué estás preparando ya? Sí, bueno, ahora estamos en preparación general, pero vamos, el objetivo es los 3.000 obstáculos, las ligas con el club y el campeonato de España. Gracias, Sergio. Mucha suerte. A ti. Vamos ahora con la categoría femenina. Además, un beso, salido, nada, que se ha buscado con Eada Orain, Vigarren, cerca tu de Arequina, así como hará. Categoría femenina, trofeos nuevos, este año en la NOG, Fundación Antonio Serrano. Antonio va a entregar el premio a la segunda, Asturiana de Navia. La hemos visto antes de cambiar de categoría, la hemos visto en Mascroces, en Atapuerca, Soria y Alcobendas. Fuerte el aplauso para Lucía Álvarez. Lucía Álvarez, da Mascro en categoría, Vigarren, Saltatua, Sub-Bogueta y Du, categoría. Al tener premios en categoría Sub-20, Sub-23 y Élite, al final lo que decidimos según el reglamento es que cada atleta recibe premio en la categoría en la que termina la temporada. Es el caso de Lucía Álvarez, que empezó la temporada como Sub-23 y la acabó ya en categoría absoluta. Y ganadora, categoría Sub-23, trofeo Fundación Antonio Serrano. Caso inverso al de Lucía, a ella la hemos visto ya como Sub-23 en Quintanar, Sevilla, La Sarte y aquí en el Goibar. Antes también corrió otros crosses como Sub-20. Fuerte el aplauso para Erika Torner. Erika Torner, da Mascro, Mayan, Leningo, Sariduna. La turolense que como decimos ha corrido este año crosses del circuito Anoc en categoría Sub-20, otra hora categoría Junior y también en categoría Sub-23, categoría en la que militará también la próxima temporada. Ahora hacemos fotografía con los cuatro ganadores, pero Erika, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes. Bueno, igual que en el caso de June, recuerdo también, ¿verdad? Hablamos en la Sarte, donde tú ya lo tenías, ¿qué supone para ti esta huella Anoc, este reconocimiento? Pues mucha ilusión y un orgullo que se reconozca tu trabajo. Objetivos, lo mismo que para los demás de cara al verano. ¿Qué estás preparando? Pues estoy preparando el 1500, que es la prueba que más me gusta de la pista. Y para el 1500, ¿de qué manera sirve el cross? Pues es una manera de coger fondo que luego viene bien. Un almacén bueno de kilómetros, ¿no? Erika, gracias, enhorabuena, fuerte el aplauso, hacemos si queréis foto, aunque luego habrá foto de familia al final con los cuatro premiados, categoría Sub-23. Gracias, enhorabuena. Vamos con los trofeos por equipos. Segundo año que la ANOC organiza trofeos por equipos. Primera vez que llevan la denominación trofeo Fama Sofás. Empezamos por la categoría femenina. Talde en sariak banatzeko ordua da, talderik onenak esatugutuko ditugu jarraian. Fama Sofak babestutako sariada eta emakumezko talderik onenak esatugutzen hasiko gara. En categoría femenina se estrena en el palmarés del trofeo por equipos de la ANOC, el mejor equipo de cross de España. Fuerte el aplauso para el Bilbao Atletismo. Entrega Juan José Anderez como presidente de la Federación Vasca de Atletismo y recoge Alex Carneros, presidente del Bilbao Atletismo Santuchu. Emakumezko etan sari duna Bilbao Atletismo Santuchu taldera. Juan José Anderez en eskutik y asoko du sariak. Alex Carneros, Bilbao Atletismo Santuchu taldeko lehenakariak. Juan Juan Anderez, organizador tamén del cross de Amorevieta, pero a la vez tamén presidente de la Federación Vasca de Atletismo. Alex, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Bueno, decía yo, el mejor equipo de España de cross del Bilbao Atletismo y uno de los mejores de Europa, o lo que es lo mismo, uno de los mejores del mundo, ¿no? Pues sí, hemos tenido una temporada bastante completa y bueno, hay que seguir ahí en la pelea. Vaya equipo habéis logrado hacer este año, ¿eh? Sí, hemos conseguido hacer un equipo muy homogéneo, compacto y con grandes deportistas, que es lo que nos hace falta. ¿Las tienes renovadas ya todas para el año que viene o eso se habla más tarde? En principio esperamos contar con todas y bueno, hemos tenido alguna maternidad, alguna ya en edad de retirada y hay que estar al día con las renovaciones para seguir ahí peleando. Pero vamos, que vais a pelear por el trofeo Anok por equipos 2019, ¿no? Sin ninguna duda. Es el primer que lo ganamos y esperamos repetir. Gracias Alex, enhorabuena a ti y a todas las chicas del Bilbao Atletismo Santuchu. Y vamos ahora con el trofeo fama sofás por equipos en categoría masculina. En este caso repite título después de haber estado presente y puntuado en 10 nada menos de nuestros croces. Fuerte el aplauso para él, Añárez Rioja. Entrega Pedro Romero, concejal del Ayuntamiento de Yecla, otro de los croces Anok. Y recogen Ángel Gómez, director técnico del Añárez Rioja y los atletas, Fernando Carro, David Martínez y Dani Sanz. Fuerte el aplauso para todos. Gizones Coetan, Talder y Conena, Añárez Rioja es anda. Pedro Romero en escutí, Yasoko Dute Saría, Añárez Riojaco, Caldequidec, Ángel Gómez, Fernando Carro, David Martínez y Dani Sanz. El Añárez Rioja que como decimos ya lo ganó el año pasado y que pelea en cada cross por este trofeo importante para ellos. Esta es la mejor manera de agradecérselo, Ángel. Buenas tardes, enhorabuena. Gracias a todos. Segundo año de trofeo, segunda victoria del Añárez Rioja que está ahí pendiente todos los fines de semana de juntar los atletas que hay que juntar para correr los croces Anok. No es fácil, eso te iba a decir. Sobre todo con Miguel Ángel Mostaza más complicado todavía. No, no, era una broma, era una broma. Luego le preguntamos a ver qué dice. Enhorabuena Ángel, ¿qué supone para vosotros? Me consta que la prensa también riojana está ahí haciendo un seguimiento, es un trofeo importante, ¿no? Sí, en el atletismo en la Rioja de la década de los 80 con Javier San Martín, Ribé, Movillán, Transparen, en el que no era el cross, pero también fue el olímpico, pues hubo un vacío muy grande. Y ahora podemos retomar nosotros el Añárez Rioja con el apoyo de Bodega Solara y sobre todo con la ilusión de las escuelas que son la base del equipo. Tenemos ahora mismo seis escuelas con 127 chavales en edad escolar y luego hay la punta de ICB, que tengo aquí a mi derecha, que son 73 atletas, en total somos 200 atletas ahora mismo. Y fichando madrileños, salmantinos, algún burgalés, ¿no? Sí, castellanos viejos, es lo importante. ¿Viejos no por edad? No. Y luego, bueno, la Rioja de la Dima, pues bueno, hay unos medios que nos están siguiendo. Luego no está aquí Camilo, que aunque ha hecho cross, no ha sido tan bueno como están aquí. Y la verdad es que hay mucho, mucho, mucho tiro en la Dima en la Dima por el Alegre. Gracias Ángel, enhorabuena a todo el Añárez Rioja. Enhorabuena chicos, gracias. Y vamos ahora a Lorea con los trofeos Burgos Alimenta en la categoría absoluta. Burgos Alimenta, Sarien, Chanda Orain. Señor Sarien, absoluto a que es agutzeko uneada. Emma kumeskoekinaziko gara. Vamos con segunda y primera en categoría absoluta femenina, segundo y primero en categoría masculina. En categoría absoluta femenina, después del cómputo de crosses, ha estado en siete crosses. Fuerte el aplauso para la berciana Nuria Lugueros. Entrega Carlos González Gordillo, vicepresidente de la asociación ANOV, y recoge la propia Nuria Lugueros. Nuria Lugueros, es anda orden, emangumeskoetan digarrena. Carlos Gordillo, que mango diosaria. Nuria, que ha estado en siete de nuestros crosses, viene de ganar los 10.000 del campeonato ibérico y el 19 de mayo representará a nuestro país en la Copa de Europa en Londres. Sin lugar a dudas, una de las crossistas más prolíficas en nuestro calendario y también de más nivel que tiene el atletismo español. Nuria, buenas tardes, felicidades. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Felicidades por triplicado, porque hace nada ha sido tu cumple, el triunfo en el ibérico, y por este trofeo que te cuesta ganarle domingo a domingo, ¿verdad, Nuria? Sí, la verdad que, bueno, pues hay que estar domingo a domingo peleando con las mejores atletas nacionales, pero bueno, a mí creo que es una prueba que me encanta y al final es lo que te hace fuerte para correr en la pista, así que, bueno, esperemos que me haya servido este invierno para continuar haciendo un buen verano. Si tuvieras que elegir entre pista, ruta, pista cubierta o cross, ¿qué elegirías, Nuria? No me hagas quedar mal. El cross sin duda, ¿no? Por eso te lo he hecho, ¿eh? Y va a tiro fijo. Verdad que para ti es muy importante, igual que te valoramos la gente del cross, tú valoras mucho el campo a través, ¿no? Sí, no fallas cuando, vamos, piensas que el cross es mi especialidad, la verdad que disfruto un montón cada fin de semana. Al final la pista, bueno, pues es dar vueltas a 400 metros y el cross, pues no sabes lo que te vas a encontrar, circuitos diferentes, condiciones meteorológicas diferentes, tácticas de carreras diferentes, entonces, bueno, pues le hace un poco más, digamos, entretenido y yo creo que más llamativo también para el espectador que acude cada fin de semana a verlo. Este año, como decíamos, has estado en varios de nuestros crosses, pero me imagino que este año hay uno que tienes ahí, que es, en el resumen lo decíamos, esa victoria de Yecla, increíble, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues venía del europeo de hacer un gran papel, un gran resultado y, bueno, pues esa motivación hizo que en Yecla, pues haría por todas y consiguiera la victoria. Aunque, bueno, también la carrera que fue en Itálica yo creo que también fue bastante buena. Bueno, ahora decíamos, vienes de ganar el ibérico de 10.000 a Londres, ¿a qué? A hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pues sí, vamos, siempre quiero hacer lo mejor posible, he hecho, pues, marca personal también, entonces, pues acudo a Londres, pues con ganas de seguir mejorando mi marca y, sobre todo, pues contribuir al equipo que yo creo que llevamos un equipo bastante potente y, bueno, pues intentar conseguir la victoria a nivel colectivo también. Y lo de ganar el trofeo a Noc en esta categoría, ¿cómo lo ves? Ahora la preguntamos a la siguiente, a ver qué opina, ¿no? Bueno, estaba hablando... ¿Cómo era la siguiente? Estaba hablando de las contrajas, dice que el año que viene que se va a pasar la ruta, pero nada, le digo que... No, tú dile a que se pase, mujer. Deja, hay que ganarla, pero estando ella también, así que así está más peleado y tiene más mérito. Gracias, Nuria. Enhorabuena. Este aplauso también es para ti. Ganadora trofeo, Burgos Alimenta. Tendrá después también esa estupenda cesta de nuestro principal patrocinador, Burgos Alimenta, la marca de calidad de los alimentos de la Diputación Provincial de Burgos. Ganadora. Ya ganó este trofeo el año pasado. Cuatro veces campeona de España de cross. Entrega. Y le agradecemos infinitamente que esté aquí porque sabemos de su atareada agenda. Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo. Fuerte el aplauso para la ganadora Trajas Guebre. En la ciudad nos vemos en la ciudad y 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 nos vemos en la ciudad. Raúl Chapado, que nos vemos en la ciudad. Este año hemos visto a Trajas en Atapuerca, Alcobendas, Venta de Baños, a Morevieta, Sevilla y el Goibar. En todos los crosses entró como primera española y como decimos este año en Mérida se proclamó por cuarta vez campeona de España de campo a través. Me voy a dar prisa porque si no se me va corriendo sin hablar. Como te gusta, ¿eh? Hablar. No, mira para allá. Que no estás castigada. Te pregunto ¿en castellano o en eusquera? Eusquera. ¡Ole! Díganle tu código atordal. No, no, es broma, ¿no? Pero algo sabes. Trajas, enhorabuena. Muchas gracias. Estás un poco lesionada, ¿no? Sí. Sí. ¿Un poco, mucho o para cuándo? Para reaparecer, ¿cuándo? Ahora estoy un poquito mejor a esta semana y voy a intentarlo poco a poco. Has estado en Tolosa con un fisio que te he visto, ¿no? Sí. En Instagram. Sí. ¿Qué tal? ¿Es bueno? Bueno, dolor mucho, pero... Pero el fisio, digo, el fisio es bueno, ¿no? El fisioterapeuta. Sí, sí. Trajas, ¿qué supone para ti este trofeo? Sí, estoy muchas gracias, muy contenta porque estoy aquí. Gracias por el esfuerzo de hablar, guapa. Un aplauso. Gracias, Raúl. Bueno, del primer año que hablo en esta gala trajas Gebre a este, ¿eh? En 5-10 años, cuidado. Vamos con la categoría absoluta masculina, también del trofeo Burgos Alimenta. Y son escorik onena que saubcejo uneada Burgos Alimenta Saria Banatuko Dungharayan. Y son palabras mayores. Lo del siguiente premiado que ha ganado este trofeo es quien más veces lo ha ganado en la historia, y a los años 2011, 2012 y 2017. Este año corrió seis de nuestros crosses segundo. Trofeo Burgos Alimenta fuerte el aplauso para Ayad Landasen. Que entrega José Manuel Díaz, director del cross de Itálica en Sevilla. Y son escuetan, ahora tengo vigame en la atleta de conena Ayad Landasen y Sandra verá en la saria de la historia José Manuel Díaz en escutic. Ayad que como bien sabéis está compatibilizando también la ruta con el campo a través, pero ahí está con nosotros fiel también, un año más al campo a través. Este año lo he dicho corriendo, seis de nuestros crosses. Ayad, enhorabuena, buenas tardes. Bueno, no nos vas a dejar nunca el cross, ¿no? Aunque estás ahí con la ruta, pero siempre andas buscando tú y tu manager fechas para compatibilizar el cross y la ruta, ¿verdad? Sí, el cross es mío y me gusta mucho y por mí era mi especialidad desde hace mucho tiempo. ¿Te gusta más que la ruta? Sí, me gusta que la ruta, que la pista, que el cross, siempre tengo buenos resultados, dos veces que soy campeón de Europa y da bien. ¿Qué estás preparando ahora mismo, Ayad? para el campeonato de Europa y maratón y después el cross. Después de nuevo cross, qué bien. Gracias Ayad, enhorabuena y suerte en ese campeonato. Y vamos ahora con el ganador en categoría masculina del Burgos Alimenta. Entrega Marcos Moral, presidente de la ANOC, a un madrileño que empezó la temporada en Atapuerca, le hemos visto en Alcobendas, Cantimpalos, Quintanar, Aranda, Venta de Baños y este año en Amorevieta, Sevilla, Las Arte y el Goibar. Fuerte el aplauso para Fernando Carro. Fernando Carro, Marcos Moral en Esquitilla, seco de Usaria. Nueve crosses ha corrido este todoterreno del atletismo español. Fernando Carro, a quien me consta le hace mucha, mucha ilusión este trofeo. Fernando, enhorabuena. Hola, muchas gracias. ¿Verdad que sí? Que lo has peleado, que has dicho voy a ir a todos los crosses posibles de la ANOC porque esta huella, este trofeo y el premio en metálico tiene que ser mío este año, ¿no? Sí, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización de todos y cada uno de los crosses, al aliviamiento del Goibar. Ha sido maravilloso poder recibir este trofeo aquí donde creo que todos las categorías menores nos iniciamos con el campeonato del mundo del Goibar, así lo conocíamos, la clasificación era muy difícil solamente para venir siendo bien jóvenes y para mí es maravilloso recibirlo. Así que estoy muy contento de poder estar aquí y estar con vosotros. Bueno, ¿qué estás preparando, Fernando? Porque tú sí quieres multidisciplinar, lo mismo te vemos en la pista cubierta, en el cross, que aire libre, ruta, un poco de todo. Yo creo que todo en general lo utilizamos como base para mi prueba, que es el obstáculos, mi objetivo al final está ahí, este año es un año muy jugoso, el campeonato de Europa creo que podemos pelearlo, los dolores del tendón del año de Río se han pasado ya creo que al 100%, así que me atrevo a decirlo y todo eso ha sido sumar un cross cubierta el 10.000 ahora para llegar al 100% al obstáculos. Y luego a partir de noviembre hay que defender este trofeo que va a ser tela, ¿no, Fernando? Sí, esto es una aventura la verdad porque en todas las categorías hay mucho nivel y en concreto en la masculina la verdad que cada fin de semana te encuentras algo diferente. ¿A quién se lo dedicas? Uf, qué pregunta, no sabría decirlo la verdad, a mi entrenador por ejemplo, a mi entrenador, pero se dedicaría a mis dos entrenadores, a mi antiguo entrenador y a mi actual entrenador. Fernando, gracias, enhorabuena, este aplauso también es para ti. Y vamos ahora con los premios ANOC. Ya hemos entregado a todos los atletas. Empezamos por el premio especial ANOC que cada año distingue a una de nuestras organizaciones. Este año no podía ser para otro que para el Goibar. Para este memorial Juan Muguerza que comenzó a organizarse en 1943 como homenaje a ese gran atleta el Goibar Tarra que con solo 17 años ya se proclamó campeón nacional siendo el mejor corredor de nuestro país en la siguiente década hasta que tuvo que ir a la guerra de África. Falleció en el 37 y solamente 6 después nació este cross para recordar sus hazañas. En las primeras ediciones con carácter regional y en agosto en plenas fiestas de San Bartolomé a comienzo de los 50 pasó a celebrarse en torno al histórico campo de fútbol de Lerún y adquirió carácter internacional a partir de 1963 gracias a la sociedad atlética Egotoki atletas del fuste y el prestigio de Mamo Gualde Jackie Stewart Mariano Aro Fowler Carlos López o John Engugi entre otros dejaron su impronta vencedora sobre el barro del estadio guipuzcuano algo que sigue sucediendo ahora y desde 1993 ospakizuna da de lo que ha hecho el Góibar para conmemorar su 75 aniversario bienvenidos a la gala 75 aniversario del memorial Juan Muguerza del Góibar Música Música ¡Gracias! 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 tras haber estrenado la categoría europea en 2012. 75 años de vida para el memorial Juan Muberza de El Goybar. Que culmina con esta gala los actos del 75 aniversario. Sigor, buenas tardes. Bueno, se acordaba antes la alcaldesa, sobre todo, ¿verdad? Del pueblo de El Goybar, de todos los voluntarios. Es un premio vuestro, pero de toda la gente del Goybar. Siempre decís eso, ¿no? Sí, efectivamente. Al final nosotros representamos al Cross, lo hacemos nosotros, pero es que sin la ayuda de todo el Goybar, de todo el pueblo, evidentemente nosotros trabajamos para el pueblo. Y bueno, es nuestro hobby, es nuestra vida, pero bueno, al final nos dedicamos para el pueblo esto, evidentemente. Y también es un premio de todos los que estuvieron, ¿verdad? Y ya no están, pero de cualquier manera son el alma de este Cross desde el primer día, ¿no? Claro, nosotros lo cogimos hace casi 20 años, en el 2002, pero antes que nosotros hubo mucha más gente que todavía está con nosotros, nos ayuda. Y bueno, pues agradecer a toda la gente anterior a nosotros. Ahora nos toca recibir todos estos premios o como queríamos llamarlo, pero sin una historia anterior no existiría todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, sobre todo a Eceda Egotoki, al Club Deportivo del Goybar, que fueron quienes iniciaron esto. Y bueno, pues al final es un orgullo, ¿no? Representar a nosotros, al pueblo, cuando vamos por ahí. Y bueno, pues ya te digo que muy agradecidos a todo el mundo, ¿no? Pues fuerte el aplauso para el pasado, el presente y para el futuro del Goybar. Gracias. Vamos ahora con el premio Televisión, que todos los años concede la ANOC. No hace falta explicar lo importante que es hoy en día la imagen, la televisión, también para los crosses que conforman la ANOC. Este año la televisión galardonada es una televisión que ya recibió este mismo premio en la gala ANOC del año 2013. Tenemos muy clara la importancia en la ANOC de la ETV, la Euskal Televista. Este año ha emitido, como suele ser habitual cada año, los crosses de Amorevieta, el Goybar y San Sebastián en directo a través de su página web y algunas de las pruebas también en directo a través de la pequeña pantalla. Sin duda, para nuestros crosses del País Vasco poder tener televisión es algo fundamental a la hora de encontrar patrocinadores y de todo el conjunto de la ANOC. También se han visto aquí otros crosses de fuera del País Vasco. Gracias a ellos hay financiación también para poder tener en sus carreras a los mejores especialistas del mundo. Recoge el premio Miquel Olazaba, el director de deportes de ETV. La entrega Sigordiez en nombre del cross de El Goybar del Memorial Juan Muberza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Miquel, buenas tardes. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Con qué cuidado, con qué esmero trata ETV el campo a través? Es seña de identidad también de la televisión del País Vasco desde hace muchísimos años. Es también pasado, presente y esperemos que siga siendo futuro. Por supuesto que sí. Más allá de la dictadura del fútbol hay otros deportes, hay otras actividades y para nosotros es una satisfacción hacer el seguimiento. Incluso a mí personalmente estar hoy aquí me retrotrae a los inicios de mi carrera prácticamente aquí en Lerún, retransmitiendo el cross Juan Muberza. Y bueno, pues es una satisfacción tener el País Vasco si llegamos con este nivel. Juan, en Lerún, ¿dónde retransmitíais el cross? Porque yo he retransmitido fútbol en Lerún y cuando llegué me dijeron tienes que subir por esa escalera, encima te acuerdas del vestuario que habías, nos subían encima con una escalera de madera a retransmitir. ¿Vosotros también? Bueno, nosotros retransmitíamos en lugares diferentes, pero sobre todo ya me quedo con la imagen de la cantidad de gente que había, de la fundición, de cómo íbamos recorriendo todo el pueblo. Yo creo que esa sensación es única y yo creo que en el Uebar se mantiene. Hay un ADN que sigue aquí en estos 75 años y a mí me resulta muy satisfactorio estar aquí y seguiremos, espero. Yo ya soy un veterano, digamos, pero me gustaría que los que tomen el testigo, pues los próximos años sigan apoyando a los crosses del PEC Vasco y seguimos colaborando con la asociación Anote, estamos muy satisfechos. Os animamos a todos los que no lo hayáis visto, ya que está él aquí también, pero es una delicia ver la retransmisión de ETV, el año que ganó Antonio Serrano, todavía está en YouTube la carrera entera, sobre todo ese paso por la fábrica, que no sé cómo se cubría desde el punto de vista de televisión, porque para los atletas no era fácil entrar con los clavos en la fábrica, para la tele también de entonces, meter cámaras ahí tampoco tenía que ser fácil, ¿no? Pues tirando muchos cables, porque hoy tenemos cámaras autónomas, vamos con motos, con un quad, pero entonces no, entonces había muchísimos compañeros que madrugaban y hacían un gran esfuerzo y para ellos también este reconocimiento, la tele es un trabajo de equipo, hay que hacer una planificación, hay muchos departamentos implicados y bueno, pues esperemos ir mejorando poco a poco, ¿no? El club organizando, vosotros como asociación y nosotros poniendo nuestro granito de arena. Estaba pensando en el del quad, si le dices hoy en día que hay que pasar por la fábrica. Bueno, sería un tramo sencillo para él, ¿eh? Para él no sería muy complejo, para los demás era un poco más delicioso. Miquel, gracias por todo, enhorabuena, ¿eh? Felicidades. A vosotros, despegadas por el buen barco de Riyani, muchas gracias. Gracias, Miquel. El siguiente premio es un premio muy especial para todos los que formamos la ANOC porque lleva el nombre de Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez fue varios años presidente de la ANOC hasta su fallecimiento. Llegó al cross mediante su cross, el de Alcobendas, y desde ahí dio el salto a la presidencia hasta, como digo, su fallecimiento, que inundó a nuestra asociación de tristeza, pero a la vez del orgullo que compartimos todos los que vivimos junto a él, su amor por el campo a través. En justa correspondencia a cada gala honramos su trabajo y su memoria otorgando el premio que lleva su nombre a cualquier colectivo o persona que dignifique alguno de los valores que poseyó Antonio y sobre todo que comparta ese mismo amor al campo a través. Este 2018 el galardonado es muy especial porque queremos que represente también a todos los niños y niñas que cada cross que organiza la ANOC disputan las carreras. Premiamos a los mayores, pero los crosses ANOC y hay instituciones que se dan cuenta de ello y otras no, esperemos que lo hagan en el futuro. No es solo calidad de atletas que también, calidad, cantidad, y es una escuela educacional absolutamente increíble para los más pequeños, como lo es el campo a través o en general el mundo del atletismo. Este 2018 el galardonado es un joven atleta abulense que se ha distinguido por sus buenos puestos, pero sobre todo por su perseverancia en pos de estar presente en la práctica totalidad de nuestros crosses. Es habitual que en categorías inferiores y también lógico, los atletas corran solo los crosses de su provincia o alrededores, entre otras cosas porque les cuesta dinero a sus papás. Pero el atleta galardonado hoy, sub-14 del Puente Romanillos, ha sido este año la excepción, corriendo nada menos que ocho de los once fines de semana de crosses de la ANOC. Estuvo en Atapuerca, en Soria, en Alcobendas, en Aranda de Duero, en Cantimpalos, en Venta de Baños y en Quintanar de la Orden, corriendo todos los fines de semana de noviembre y de diciembre y aún tuvo fuerzas para venirse desde Ávila y empezar enero corriendo el cross de Amorevieta. En la gran mayoría entró además entre los primeros, registrando además varios triunfos. Pero este premio quiere dejar constancia de su amor, pese a su temprana edad por el cross y particularmente por las carreras organizadas por la ANOC. Me decía comiendo en Egotoki hoy, Félix Bergua, si había algo para él, si iba a entregar algún trofeo y yo le decía que no. Porque queríamos que para él fuera también una sorpresa. Miembro de Egotoki, desde el 63 hasta el 2001, estuvo también en la fundación de la ANOC. Fuerte el aplauso para Félix Bergua, que sí sube a entregar trofeo y le va a entregar a Juan Lucas de la Fuente. Es una manera de representar también el pasado y presente que es Félix con el presente y el futuro que es Juan Lucas de la Fuente. Yo creo que una imagen también bonita y emotiva. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes teléfono móvil? Sí. Pero bueno, ¿cuántos años tienes? Doce. Doce. Yo, lógicamente, para comunicar de parte de la ANOC el premio, hablé con el papá de Juan, que está también aquí. ¿Está tu papá, tu mamá y quién más? Mi hermana pequeña. Y tu hermana pequeña. ¿Que también corre o no? Sí. También. Bueno, pues hablé con su papá. Y me imagino que cuando llegaste a casa, no sé si del cole o cómo fue, cuéntanoslo, tu papá te diría, me han llamado de la ANOC, que te dan un premio. Y tú dirías, ¿por qué? ¿O cómo fue? Cuéntanos eso, Juan. Sí, pues yo llegaba al cole y me dijo que me iban a dar este premio. Y pues yo me quedé muy sorprendido porque no me imaginaba que me lo pudieran dar. ¿Y te ha gustado? Mucho. ¿Te gusta el cross? ¿Es tu especialidad también favorita, Juan? Sí, es mi favorita. Bueno, en la ANOC ahí está Alberto González ya metiendo en Twitter, en Facebook, todo lo que hacemos, ¿verdad? En cada carrera, según van llegando los atletas para subirlo inmediatamente, preguntamos a cada uno, pues lógicamente en edades vuestras, de muchos no sabemos el nombre. Pero, ¿verdad Alberto? Cuando llegaba, dice, ya está aquí Juan. Tanto que te hemos echado de menos en los pocos crosses que no has estado. ¿El año que viene tienes la misma idea, la misma programación? Bueno, el año que viene hemos hablado con un entrenador y a lo mejor va a haber que quitar alguno porque ya... Ya, te ha dicho que te has pasado. Es mucha distancia y en cadete ya va más rápido. ¿Qué quieres ser de mayor? Aldita. ¿Y a quién te gustaría parecerte? ¿Quién es así tu referente? Me gusta mucho Adelme Chal. Adelme Chal. Gracias Juan, enhorabuena, felicidades. Y a los papás y a la hermana también, gracias. Vamos con otro premio especial a NOC, el premio Comunicación. Este 2018 queremos empezar a romper una lanza y reconocer la importante labor que también realizan desde Internet aquellas nuevas plataformas que por puro amor al atletismo se lanzaron a la aventura de contar lo que pasa también en nuestros campos. El galardonado en el Goibar es un medio de comunicación que nació el 15 de julio de 2012. Su nombre tiene todo que ver con un término oriental, WAN, que simboliza al rey, a la reina en todos los lenguajes orientales. Y es también una declaración de intenciones. En WAN Connection los reyes son quienes deben serlo, los deportistas y particularmente el atletismo al que prestan una esmerada atención desde aquellos inolvidables para ellos Juegos Olímpicos de Londres. De hecho, uno de sus lemas reza todo sobre al detismo, al detismo sobre todo. Entrega José Luis Diez en nombre del Cross del Goibar y reciben Fran Aguilera y Manuel Martín de WAN Connection. El atletismo le está empezando a deber mucho también a esta gente A estos locos también del atletismo One Connection estuvo, por ejemplo, en el Goibar Ha estado en más croces Que informan también de manera puntual Y de una manera efectiva y bella De atletismo Manuel, buenas tardes Y Manuel sí que cuando se lo comuniqué de parte de la NOC Me dijo, estáis locos Totalmente ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros El trabajo de todos estos años ha sido muy duro Igual que el de los atletas Nos ponemos también en su piel Es un camino muy largo Y bueno, que en estos seis años Una organización como la NOC Se haya fijado en nosotros Que no somos nosotros dos Que hay otros cinco o seis más Tres partidos por toda España Pues es un honor impresionante Es una auténtica pasada El orgullo, por supuesto, es inmenso Y agradecer sobre todo eso A la NOC, al Goibar Que como diría el otro, aquí empezó todo Y bueno, pues Creemos que el cross tiene que tener Mayor reconocimiento Creemos que reúne unos requisitos O unos ingredientes Que llenan un pueblo, una comarca Y bueno, pues No es un deporte Yo creo que es algo más Quizás aquí lo entiendan más Yo creo que es una religión Nosotros también queremos Que medios como vosotros Merecéis Reconocimientos como este Y por ahí el premio Gracias Manuel Gracias Frank Gracias a toda la gente De One Conexion Y bueno, si decíamos antes Que importante es la televisión Que importantes son los medios De comunicación Porque nos hacen llegar O nos hacen el camino más fácil Para obtener El patrocinio de Empresas Este año El premio Empresas Es un tripartito Rogamos que suban para entregar Rafael Villajos En nombre del Cross de Quintanar Íñigo Jimeno En nombre del Cross de Cantinpalos Y Ricardo Beltrán En nombre del Cross de Venta de Baños Premio Empresas Burgos Alimenta Fama Sofaz Y Fundación Antonio Serrano Saia da babeslerigabe Serranto Latzea Eta hemen ere Baditugu babesleak Babeslei Saria Iruera Gundegia Sokodute Burgos Alimenta Fama Sofaz Eta Antonio Serrano Fundación Saria Banatzeko Gurekin ditugu Rafael Villajos Inigo Jimeno Eta Ricardo Beltrán Eta Saridunakere Gure artean dira Emendira Holtzara Igotzen Sonia Martínez Francisco Disla Eta Antonio Serrano Recogen Antonio Serrano El de la Fundación Antonio Serrano Francisco Disla En nombre de Fama Sofaz Empresa radicada en Yecla Francisco es de Yecla De la localidad murciana Y Sonia Martínez En nombre de Burgos Alimenta Vamos a charlar por ejemplo Con Francisco Disla En nombre de Fama Sofaz Que Paco Buenas tardes Lo han sentido mucho Pero no han podido estar hoy aquí ¿No? Sí, hola Buenas tardes En primer lugar Bueno, quisiera disculpar su presencia Me han pedido que os transmitiera Que Bueno, pues nos hubiera encantado Por primera vez Estar aquí Con todos nosotros Pero bueno Los compromisos profesionales Ahora mismo Esta tarde Mientras que estábamos comiendo Me han escrito Estaban Congregantes de la Feria de Milán Están en una feria en Barcelona Y en una feria en Madrid Pero bueno No obstante Me han reiterado Que os dijeran Que os agradeciera La tremenda acogida Y la gran acogida Que han recibido Por primera edición Que están encantados Y que esperan Bueno, pues seguir contando Una vez más Con poder seguir patrocinando Esta gran familia Que ellos han encontrado Y que bueno Pues agradecer a todas Las tres organizaciones El poder estar En cada una de las pruebas Y bueno Pues ellos Con su humilde aportación De la publicidad Y los sofás Diles que nosotros también Paco Antonio Serrano De la Fundación Antonio Serrano Antonio Enhorabuena y gracias Por todo este año Muchas gracias Bueno, muy contento Sobre todo Porque bueno Después de ser un atleta También un poco multidisciplinar El cross siempre ha sido Una especialidad Que me ha encantado Que he estado En todos los crosses De la Nostra En aquella época Y entonces bueno Pues la Fundación Sabes que se dedica A ayudar un poquito A la gente joven Sub-25 Para que tenga Pues esas cositas Que le hacen falta Que no sean siempre Los padres Lo que pongan todo Y entonces pues vimos La oportunidad Con toda la Junta Directiva Con los patronos De colaborar En el cross Y quisimos hacer El premio este Sub-23 Que se quedaba Un poquito cojo Porque había premios Tanto Sub-20 como Mayor Y bueno Pues ahí estamos A ver si con esta ayudita Pues estos atletas Que están en la peor época ¿No? En la época donde Tienen que decidir Seguen que estudiar Seguen entrenando Pues con esta ayuda Conseguimos que Que lleguen arriba Y que representan A nuestro equipo nacional Gracias por todo Antonio Sonia del Servicio de Deportes De la Diputación de Burgos Burgos Alimenta Es la marca De calidad De los alimentos De Burgos Adscrito a la Diputación Sonia Que lamentándolo mucho También no han podido Estar aquí ¿No? Eso es Bueno Yo lo recojo en su representación Y para nuestra marca Burgos Alimenta Es un placer Estar presente En cada uno De los crosses Cada domingo En esta temporada Y en todas las anteriores Gracias Sonia Antonio Paco Gracias A Burgos Alimenta Este año Aquí en el Goibar El premio Entrenador Legendario Que patrocina También la Fundación Antonio Serrano La Fundación Como decimos Entró esta temporada Como patrocinador Y creó el trofeo A los mejores Sub-23 Y también este trofeo Entrenadores Legendarios El primero en recibir Merecidamente Este galardón Es un palentino Gerardo Cisneros Gerardo fue El entrenador Del legendario Mariano Aro Y además Fue el técnico También De la educación Y descanso Club Que formado Íntegramente Por atletas palentinos Los hermanos Aro Santiago de la Parte Etcétera Consiguió dos veces Ganar la Copa de Europa De clubes En la década De los 60 Y fue segundo Una vez En tierras palentinas En la vieja balastera Durante muchos años Nuestro galardonado Fue además Seleccionador nacional De cross A Gerardo Le ha supuesto Un tremendo fastidio No poder estar aquí Por un inesperado Problema de salud Del que esperamos Se recupere pronto Pero en su lugar Menudo sustituto A veces se dice Suplente de lujo Sustituto de lujo Bueno, tenemos nada más Y nada menos que A su pupilo más destacado Al atleta español Con más medallas En mundiales de cross A quien emocionó Al país entero Aquella gloriosa tarde De Múnich Al 32 veces Campeón de España Y al atleta que más veces En nombre de Gerardo Cisneros Mariano Aro Poneros por favor Para la foto Miguel Mariano Mariano que le llevará A Palencia Este trofeo A otro de los grandes Del atletismo Español Gerardo Cisneros Gerardo Cisneros Mariano Gerardo No ha podido venir Lamentándolo mucho ¿Verdad? Tiene ese problema de salud Esperemos que se recupere pronto ¿No? Sí Esperemos que se recupere pronto Y yo te voy a decir una cosa He venido al Boivar Porque es mi pueblo favorito Después de Becerril ¿No? Después de Becerril Pero además de eso Porque Por la alcaldesa Me llevo muy bien Ir contigo por la calle Es como ir con el Papa Por el Vaticano Porque te va saludando Todo el mundo ¿Verdad? Sí Efectivamente Me saluda todo el mundo Y yo encantado Porque Me considero Alguien del Boivar Porque además De correr Que no Se me ha visto ahora Para subir la escalera Porque casi me he caído Lo importante era correr Cuando tú corrías Ahora Sí Efectivamente Yo creo que Lo hice muy bien Y que Que en nombre de Gerardo Cisneros Pues tengo que agradecer Al honor Porque Porque yo creo que Este premio Se ha creado Para Dedicárselo A los entrenadores Que Gracias a A mí Y a otros cuantos más Y que quedamos Cinco veces Campeones de España Porque hay que Pensar que De aquella época Los equipos No estaban No era el Barça Ni era el Madrid Ni era Bueno pues Por ejemplo San Sebastián Porque es un pueblo Que está al lado Eso les va a gustar Bueno pues nada Llévaselo a Gerardo Y dile que Este aplauso También es para él Gracias Mariano Gracias Miguel Y cada gala Anoc Finalizamos con Otro premio También muy especial Es un premio Que creamos Hace ya años Que tiene también Mariano Aro Es el premio Atleta legendario Que distingue Atletas Que en el pasado Fueron Importantes También para El campo A través Este año La galardonada Nació en Pamplona Fue cinco veces Campeona de España Y pionera A la hora de acudir A un campeonato De Europa Junior Concretamente en Viena Donde acabó quinta Posteriormente también A uno En edad Senior Representando A nuestro país Fue nueve veces Internacional Y aunque no era Su disciplina favorita También fue Campeona de España De cross Los años 67 y 68 Y aún se recuerda También Su tercer puesto En el cross De las artes Del 71 Tras la italiana Zina Boniolo Y la inglesa Joyce Smith Hablamos de una época En la que no era fácil Ser mujer Y deportista A todas aquellas valientes Que como ellas Se atrevieron Y desafiaron Al machismo Imperante En esos años También En el deporte La propia sociedad Y las gentes Del presente Les debemos mucho Llegó a batir 17 veces Diferentes récords De España Desde los 400 A los 1500 También ganó En Atenas Su prueba En los Juegos Del Mediterráneo En el año 70 Ante casi 40.000 personas Ese año Y también el anterior Fue nombrada Mejor atleta Guipuzcuana Porque aunque ella Nació En Pamplona Se siente Y presume De ser Guipuzcuana Junto con José Antonio Plá Y Gaby Zaguirre Puso en marcha Hace 26 años La escuela de atletismo De base De la gimnástica De Ulía Y ahí sigue Al pie del cañón Repartiendo Sus valiosas enseñanzas Entre Los más Jóvenes Premio atleta Legendario Para Coro Fuentes Entrega Juan Mari Riondo De la comisión 75 aniversario Del memorial Juan Muguerza Azkenengo Xaria Banazeko Uneada Atleta histórico Ari Xaria Yaxocodu A urten Vigarren Aldir Xena Tokio Netan Coro Fuentes Juan Mari Riondo Ren escuti Yaxocodu Xaria Juan Mari Riondo Juan Muguerza Crossaren Y duro Etama Ondaren Urteur Reneko Bazordearen I de la Coro Que también estuvo Con nosotros En la gala Que organizó La comisión En la que estuvo O está Juan Mari Y mucha otra gente Que está por aquí En esa gala Que conmemoró Los 75 años Del Goybar Coro Buenas tardes Enhorabuena Muchísimas gracias Primero por Afónica Y segundo Porque no me esperaba Esta sorpresa tan enorme Y también cuando te llamamos Dijiste ¿Por qué? Porque fuiste muy importante Y lo eres Coro Todavía sigues ahí Entrenando a los jóvenes ¿No? Bueno Tengo 80 atletas 40 de la escuela Que hace 25 años La montamos Como ya se tuvo Con José Antonio Plá Y con Gaby Perdón por la fonía Y cada vez más motivada Porque los críos Es una forma de vida Hemos hecho una familia tremenda Mis atletas mayores Son la continuación De nuestra imagen La forma de vida Es diferente Y los valores Sobre todo Principios y valores Tengo unos atletas Que me siento tan Orgullosa de ellos Y tan privilegiada Que quiero desde aquí Mandarles tantísimas Gracias Tanto a ellos Como a los padres Somos una familia grande Y sin los 160 padres Que ayudan a llevar A los crosses No sería viable La gimnasia del día Afortunadamente Coro La sociedad ha cambiado En esto hemos mejorado En tu época Como yo decía No tenía que ser fácil Ser mujer y atleta Muy complicado Lo que pasa es que al final Siempre encuentras Pues manos grandes Como hablabais antes De entrenadores Gabriel González Fue mi apoyo Mi ayuda Mi ánimo Y la motivación Y luego moverte En un mundo de hombres Al final No eras Eres una persona más Eres un equipo más Era duro Pero yo creo que Los valores de atletismo Te hacen Llegar a cualquier sitio Y cuando tienes Una lucha por delante Y unas marcas Y unos podiums Y unos No sé Unas mejoras personales Yo creo que todo eso Y el esfuerzo De un entrenamiento duro Claro Aquí no se llega Porque si ellos Todos los que han recibido Mi gran enhorabuena A todos los que han recibido Este año Porque sabéis que como yo Sin esfuerzo Sin llorar Sin tirar los clavos No se consigue nada Solo se consigue con esfuerzo Gracias Coro Enhorabuena Y a vosotros el Goibar Que habéis hecho este año Una labor impresionante Tanto con el 75 Como sobre todo Todo el voluntariado Que pertenece al Goibar Un millón de gracias a todos Gracias a ti Coro fuerte el aplauso Para Coro Fuentes Entregados todos los premios Comenzamos a clausurar la gala Y para ello pedimos Que suba al escenario El presidente Del Anoc Marcos Moral Fuerte el aplauso para él Marcos Moral Me dejas hablar un poco Saludar Y luego me preguntas Buenas tardes Alcaldesa Gracias por acogernos aquí Gracias a En su 75 aniversario Al cross del Goibar Enhorabuena a todos los galardonados Y gracias por acogernos Y gracias también No veo nada por los focos Pero por ahí hay un buen amigo Que es del mundo del ciclismo Que es vecino de aquí Es el director general De la vuelta al País Vasco Y de la clásica San Sebastián Que nos ha querido acompañar Porque posiblemente El cross Y el ciclismo Son de los deportes O los deportes más duros Entonces quiero agradecerle Y quiero agradecerle Muy especialmente Que esté aquí hoy con nosotros A una persona Que desde que ha llegado Creo Hace año y medio Creo que ha descansado Dos días o tres Y hoy está aquí Viene de De África De Melilla Creo que viene de Melilla Y ha hecho un gran esfuerzo Para llegar justo A la gala Yo quiero agradecerle A él El que esté aquí Todo lo que nos apoya Y es que me ha subido Para clausurar esto Pero yo creo Que el honor Le tiene que hacer El presidente de la federación Española De Atletismo Raúl Chapado Que está con nosotros Yo les invito a que siga Y Raúl que creo Mañana sale paradoja O sea que Ahí al lado Raúl Buenas tardes Marcos No tenía ganas de hablar hoy Hoy me ha tocado a mí Estás emocionado Buenas tardes a todos Lo primero La alcaldesa La segunda vez que esté aquí En pocos meses Y la verdad es que Aparte de comer muy bien La acogida que tenéis En este pueblo Es fantástica Y de verdad Muchas gracias Marcos por invitarme Creo que es la cuarta O quinta vez Que vengo a esta gala Pero la primera Que vengo como presidente Porque me pasa De verdad No puede asistir Estaba afuera Y sobre todo Gritar a todos los galardonados Me hace especialmente Y perdonarme Por mi corazón Me hace especialmente Ilusión El de Juan Lucas Porque Juan Yo soy de Ávila Juan yo empecé En el Puente Romanillos Y me hace mucha ilusión A los organizadores Que formáis A NOC Y a aquellos que no formáis Pero especialmente A la NOC Que habéis trabajado Que seguís trabajando Con dificultades Con grandes retos Y con grandes oportunidades Y lo demuestra el hecho De que este año Como bien decía el presentador Se haya celebrado La comisión De Cross Country De la IAB En uno de los crosses En Itálica Y además Vino el presidente Precisamente por eso Somos el país Que mejor organiza a CROSS Somos el país Que más organizamos CROSS Somos el mejor país Del mundo En el CROSS Por lo tanto Mi reconocimiento Mi agradecimiento Y daré mi felicitación A todos vosotros Y también Es muy importante Que vaya creciendo la NOC Muy importante Porque sois dos más Esto va creciendo Y eso quiere decir Que tiene salud Salud después Como he dicho De una etapa difícil También quiero dirigirme A todos los galardonados Hoy ya habéis dado Muchos premios Los atletas Aquellos legendarios Los entrenadores También Los atletas más jóvenes Las grandes estrellas Y quiero deciros dos cosas Hoy Especialmente a los atletas Limpieza Es lo que va a significar Vuestro esfuerzo Vuestros éxitos Y vuestro deporte Mi responsabilidad Porque sois el referente De gente como Juan Lucas Y otros muy pequeños Que están trabajando cada día Y especialmente en eso Tiene mucho valor el cross No solo por la élite Sino por la cantidad de niños Y también mayores Que se han acercado Miles y miles de personas Que a día de hoy No solo disfrutan Viendo el cross Sino además También lo practican Es un año muy importante Para el cross Es un año Donde la IAF Está trabajando En un nuevo modelo de cross Van a cambiar Los calendarios internacionales Van a cambiar Hacer Los circuitos Más duros Y esto lo podemos ver Como una amenaza Pero yo sinceramente Os animo a todos A verlos como una oportunidad Si somos capaces De adaptarnos Antes que los demás Seremos más fuertes Si trabajamos unidos Seremos más fuertes Y si somos los primeros Como hasta ahora Seguiremos siendo Los mejores del mundo Es muy importante Que trabajemos todos unidos Es muy importante Que el cross Que es la esencia El patrimonio Que no es una carrera Que va mucho más allá Es un movimiento Como decía antes También el representador Es un movimiento Que fortalece nuestro deporte Y lo hace Mucho Pero muchísimo más Desde las raíces Hasta la élite Lo que realmente Significa este deporte Ese esfuerzo Esa honestidad Esa humildad Que quiero agradecer también A todas las administraciones públicas Que apoyan A todos los patrocinadores Que apoyáis Y especialmente A los medios de comunicación Que me encanta Que se reconozca La labor que hacéis A los más humildes A los más grandes Porque sois los que dais difusión Y quiero acabar ya Diciendo una vez más Somos el mejor país Del mundo en cross Tenemos que seguir siendo El mejor país del mundo en cross Y eso es gracias A todos vosotros Sentiros orgullosos De todo lo que habéis hecho Y todo lo que trabajáis Muchas gracias Gracias presidente Gracias Marcos Rogamos por favor A todos los premiados Y a todos los que han entregado Que suban al estrado Para hacer foto De familia Y también una despedida Igual que la entrada Especial Y mientras hacemos Esa fotografía Pues de mi parte Sobre todo agradecer A toda la gente Que ha hecho el esfuerzo De venir desde el Goibar A todos los que habéis venido Desde fuera A todos los organizadores Que vienen de lejos Y también Como no A toda la gente De la comisión 75 aniversario Del memorial Juan Mugerta Del que tú Lorea también Formas parte Enhorabuena y gracias Eskerrik asko Burgo se alimenta Lo que hay dentro Está de muerte Y también El libro Del 75 aniversario Juntaos un poquito más Para la foto Que seguro que los fotógrafos Lo agradecen Poneos Los bajitos Delante O sea tú Juan Atrás No tú alante Juntaos todo lo que podáis Gracias Ahora suena la Juntados más Así poneros más Al centro Eso es Venga Ahí Y de fondo El sonido De la chalaparta Ese instrumento Antiquísimo Que como decíamos Se utilizaba Para indicar Sobre todo Que era un día De fiesta Hoy gracias Al cross El goibar También Está de fiesta Gracias a todos Por haber venido Gracias Gracias Aplausos Hasta el año Que viene Aplausos Aplausos Aplausos